Esta noche Perdido ¿Dónde estás? ¿Me dejas así? Solo con Recuerdos Que me dolerán Esperaré Estrellas lloveré Un día tú volverás Y tu sonrisa brillará Te sentiré Yo te respiraré Amor te prometeré Y sin límites Yo te esperaré Que noche parece que Los minutos no pasen ya Saben a eternidad ¿Y por qué Te encerraste en ti? ¿Por qué tú Te marchaste así Sin mirar hacia atrás? Sin mirar hacia atrás Te esperaré Te estrellas lloveré Un día tú volverás Un día tú volverás Y tu sonrisa brillará Te sentiré Yo te respiraré Yo te respiraré Amor te prometeré Y sin límites Yo te esperaré Te esperaré Te esperaré Y no sé si Sola En la oscuridad Tú recuerdas Tú recuerdas Tú recuerdas momentos intensos Amor te prometeré Te esperaré Te esperaré Es esperaré Es esperaré Es esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias.